Nos encontramos en la carpa de San Pedro Arcántara, el motivo, la cuarta feria del niño, en la cual podemos ver pues mucha diversión, mucha música, bueno todo un espectáculo para ello, para que se lo pase bien y se divierta. Y bueno, ha empezado esta mañana, pero está todo el fin de semana por delante, así que vamos a ver cómo se lo pasa y todo lo que podemos encontrar en esta cuarta edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!